Taxi Life, a City Driving Simulator. ¿Qué es Taxi Drive, a City Driving Simulator? Pues es básicamente un simulador de taxista en el cual vamos a hacer de taxista por Barcelona. O sea, es una cosa de locos. Lo he visto en un vídeo y me ha llamado mucho la atención. Y dije, me voy a marcar un viviendo en la calle, tío, haciendo streaming en directo y estrellándome contra todo lo que pueda. Vale, damos un segundo. Lo vamos a poner en TikTok también. Vale, estamos en directo en TikTok. Si alguien puede... Me suena, parece un Crazy Taxi. No es un Crazy Taxi. No es un Crazy Taxi. Lo que necesito es que algún mod me revise el directo de TikTok a ver si se escucha bien el audio, si se escucha el juego y toda la vaina, ¿vale? Pero es un juego básicamente que eres un taxista. O sea, soy un taxista. O sea, soy un taxista, amigos, en Barcelona. Carrera nueva. Vale, elegir nombre. Vale, ¿cómo lo escribo? Si no me sale el teclado. Hola. Ahí. Vale, ¿qué nombre le ponemos al taxista? Eh... Janusen. Janusen, el taxista. Vale, modelo. Joder. Este, el rubio. Es que lo tengo muy feo, tío. Empresa. Empresa. Eh... Eh... Taxi Zen, ¿no? Empresa Taxi Zen. Tu taxi más Zen. ¿Se ve bien el directo de TikTok y se escucha y demás, chicos? Vale, el logo. Buah. El logo me la pela, la verdad. Un rayo, como Rayo McQueen. Que le gusta a mi hijo. Y el color de la empresa. Eh... Rojo y blanco. Como el Sporting. ¿No es rojo, tío? ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿No es rojo, tío? ¿Qué es esto? Esto no es rojo, es como naranja, ¿no? No es ni rojo ni blanco. Aquí el blanco. Es como naranja, ¿verdad? No hay rojo. No hay rojo, tío. El color marrón caca. ¿Qué serán los colores reglamentarios de los taxistas? Bueno, pues así, tío. Rojo y... Naranja y blanco. Es que no... Vale, siguiente. Vale, empieza la aventura del taxi, amigos. Empieza la... Te damos la bienvenida a la vibrante ciudad de Barcelona, donde la historia, desde las bulliciosas y estrechas calles del barrio gótico hasta los impresionantes monumentos que ofrece la ciudad. Tu viaje como taxista acaba de comenzar. Siente la brisa del mar rozándote la cara mientras recorres las soledades playas para embarcarte a una aventura inolvidable. Pero, ¿por qué no me hablas en español si estamos en Barcelona? Déjate llevar por el espíritu de la ciudad y convirtiéndote en taxista para recorrer sus calles. ¡Ah, que tengo que sacarme el carné! Autoscola. A la autoscola. Es increíble. Te damos la bienvenida a nuestra autoscuela. Antes de lanzarte a las bulliciosas calles de Barcelona, tenemos que enseñarte a conducir. Empecemos. ¿Me vas a enseñar a conducir? ¿Pero qué me vas a enseñar a conducir tú, Pelele? Puedes saltarte a esta parte y empezar a conducir en la ciudad. Solo tienes que seleccionar la opción en el menú de pausa. Pero, oye, un aviso. Deberías abrenderte las normas. Te vendrán bien en el futuro. Tú decides. Lo hago. Lo hago. Hago el... Esta es la cabina del coche. Puedes echar un vistazo alrededor y pulsar los botones que están iluminados. Puedes bajar y subir las ventanillas, subir la radio y encender el aire acondicionado. Creo que se puede usar el volante con esto, ¿eh? Muy bien. El motor se ha encendido el panel de instrumentos. Contiene mucha información interesante, como el velocímetro y estado del depósito. ¡Está guapo esto, eh! Los iconos rojos y naranjas te informan de que algo se ha averiado. En este caso, el coche es totalmente nuevo, así que no deberías preocuparte demasiado. Suelta el freno de mano pulsando círculo. Ten en cuenta que tendrás que maniobrar con precisión durante el juego. Tu capacidad de controlar el coche dependerá del dispositivo de controlador que estés utilizando. El sistema de control ha sido diseñado para que puedas conducir por calles estrechas. Fíjate en todo lo que puedas girar el volante. Ten en cuenta que el volante y las ruedas giran lentamente a empezar a conducir. Y después cogen velocidad conforme se acercan al límite por la izquierda o la derecha. Si estás listo, parque el coche en el espacio marcado en fronte de ti. Ah, onda. Vale, ya cambié de vista. Hostia. Bueno, no está mal. Vale, botones de cabina. Menú radial. Faros encendidos, luces cortas, luces largas. ¿Vale? Madre mía, cuántas cosas, tío. Me voy a hacer taxista de verdad. Supondré que está ocupado para colapsar, así que me retiro. Chet Pout, es que mi canal de Twitch no es para que me pidas una colaboración con una network de Minecraft. Para eso tengo el correo, amigo. Si tú no eres profesional para hacer las cosas, no esperes que te conteste, amigo. Así no vas a conseguir ninguna colaboración. Contáctame profesionalmente, como una persona profesional, por correo electrónico y te responderé, pero no en mi chat. Ya tienes unas opciones básicas, ya puedes montarte en el coche. Aparca en la zona iluminada, ¿vale? Vale, vamos a ello. Ok. ¿No más? Conduce a lo largo de la curva y aparca en la zona iluminada. Conduce lentamente y controla tu posición. Esto con volante tiene que ser la leche, ¿eh? Que me voy. A ver, es que el volante mira todo lo que gira, ¿eh? Pongo el este. Me caliento y pongo el volante, ¿eh? A ver, es que el volante mira todo lo que gira. ¿Está? Joder, macho. Hostias. ¿Cómo aparco, tío? ¿Cómo aparco, tío? Hostias. A ver, a ver, a ver. Ya está, ya está. A ver, a ver, ¿queréis que ponga el volante? Yo lo pongo, si queréis, ¿eh? O sea, yo si queréis que haga el streaming con el volante, yo lo pongo. O sea, lo que queráis. Si queréis que lo haga con el volante, lo pongo. Vale, venga, lo pongo con el volante. Darme un minuto. Aprovecho y hago pipí y lo ponemos con el volante. Darme un segundito. Y se enchocan en el aire, güo. ¡En el aire, güo! Muchas gracias, Bull Libby, por esos 25 meses. Cambian las cosas conforme va pasando. Te quiero reír, eres un grande. Y se enchocan en el aire, güo. 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 Gracias. Vale, ya estoy aquí. Voy a poner el volante. Darme un minuto, ¿eh? ¡Pues a ver, cago en su madre! Vale, dame un segundo. Voy a cambiar la cama y todo, chicos. No es la otra cámara. A ver si funciona. Como no funciona, me da un... Me da un paro cardíaco. Vale, ya lo tenemos. Y se enchoca en el aire, güey. ¡En el aire! ¡En el aire, güey! ¡Vale! 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 Vale, no me deja ahora Este es prohibido Hay que esperar un segundo Igual tengo que apagar el otro mando para que funcione ¿Me apago el mando? ¿Me apago el mando? ¿Me apago el mando chat? Ni me acuerdo, tío Tendré que reiniciar el juego, probablemente Probablemente Vale, a ver, vamos a probar A ver, ponemos la cámara del F1 Que se ve un poquito peor, pero bueno Vale, ahí está No funciona el volante, eh Con el juego, eh, chicos A mí que no, eh No, no, no va No va, no va No va, no va No, 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 no va, eh, chicos A ver, mirad, a ver Eso es included Real Vale, bien, va a ver Un video Otro A ver En comenzar Coinen No, 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 no A ver, déjame mirar, vamos a mirar a ver aquí, es un dispositivo mando inalámbrico, como que no me deja poner el volante, lo deja eh, pues nada, jugar con el mando chicos, nuestro gozo en un pozo, nuestro gozo en un pozo, jugar con el mando, es lo que hay, es lo que hay, ahí está, nada, lo plegamos y listo, vaya puta mierda, estimadores, esto estafado, ahora chavales, pliego el chiringuito, uno, y yo aquí la maricolera paná, menos mal que se pliega rápido el volante, ya está, toma por culo, seguimos con el con tu tiras en Youtube, no, no, graba, está parado el motor tú, está el freno mano echado tú, vale, ya está, lo tenemos, es que este juego sin volante, no sé, no entiendo muy bien, me pica la nariz, ¿dónde tengo que ir ahora? a ver, muchas gracias Iván, que los come el anuncio, pero los que sean aquí estoy y tendrás que aguantarme más tiempo, besos utánicen cafelito que pasé, vamos a aprender a hacer un cambio de sentido en tres pasos, madre mía, gire la rueda salón, ah, que tengo que hacer un cambio de sentido, vale, vale, mierda, he tirado un cono tío, ala, aparcado, examen práctico, freno mano, pero mira como el freno mano tú, así se cambia de sentido, mira, así, mira, mira, así funciona el volante, así funciona el cambio de sentido chavales, así mirad, ¿puedo ser un taxista loco? en plan, es decir, puedo ser un taxista, eh, estás con el volante, no, no funciona, el Apple y el volante, sí, ¿dónde está el cliente? vale, aquí hay un cliente, vale, lo hemos marcado, a por él, mira, que sigue, no me tardes la cabeza, venga, va, vamos a fuego a por el cliente, salto el semáforo y me la pela, a dejarme en paz, ay, que pasa, que pasa, ay, que se peta tú, vale, no puedo, uy, que petazo tú, se va muy petado, eh, a esperar, está guapo, eh, venga, venga, hombre, espabila, que no tengo todo el día, inútil, me cago en, y se enchoca en el aire, en el aire, se da la fuga, se da la fuga, vuelve aquí, tío, que me ha chocado por detrás, no venga, tío, en notas, no venga, tío, no venga, tío, no venga, tío, uy, la poli, agente, joder, por favor, no me agobiéis que, ¿dónde está mi cliente, tío? ahora, buf, menos mal, madre mía, esto va a 5 FPS, esto, ¿dónde hay que ir? drive to the destination point, and remember to control the patient's bar, ocasionally, a client may inicia a conversation, and depending on the circumstances, you may choose to engage, or disregard them, keep in mind, that participate in the conversation, feliz a campos, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, feliz a que yo te llevo donde quieras, ¿qué tal, Felisa? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿ha ido bien tu día? ¡Imbécil! ¡Agárrate, Felisa! ¡Agárrate, Felisa! quería hacerme un a todo gas, toma tracción delantera, propina, ahí está, ahora sale vomitando, ¿te imaginas? ¡He aprobado el examen! ¡He aprobado el examen! ¡He aprobado el examen! ¡He aprobado el examen! ¡Esto es increíble! Vale, toca ir a la gasolinera, a repostar, perfecto. Vale. Vale, continuar. Bienvenido a TaxiLife, es tomar una conclusión de la sección principal del tutorial, ofrece un mundo amplio, tacatacatán, así que no sé cuánto. Esto, tío, de verdad, ¿cuánto cuesta el puto juego en Steam? Está tocando la polla no poder usar el volante en este juego, agarro, eh. No ha salido todavía en Steam, es increíble. Claro, normal que no salga, normal que no salga en Steam, si está hecho una castaña el juego, o sea, las cosas como son. Está hecho una castaña el juego, la verdad. Eh, venga, mundo amplio, pero la verdad, venga, que sí, que no quites tu vida. Tengo que repostar. Paramos el motor. Estoy pulsando X. Puede repostar 6 euros el litro. ¡6 euros el litro! ¡6 pavos el litro! ¡6 euros el litro! Pero... ¡92! ¡Madre mía! ¡92! ¡Madre mía! ¿Dónde está el garro? Vale, abrimos el GPS. Yo tengo que poner música, chicos, lo siento. Tengo que poner música. Los de TikTok no escucharán la música, pero es lo que hay. A ver, playlist. This is el fairy. Aquí está. Eh... ¿Dónde está el puto garaje? A ver. Garaje, garaje, garaje. Vale, garaje hay. Vale, tenemos uno aquí al lado. ¡Venga! ¡Venga! Pero... ¿Quieres piquilla? ¡Hala, prigao! ¡Madre mía! ¡Qué lagazos pega el juego! ¡Qué lagazos pega el juego, amigos! ¡Voy a 90 por la ciudad y me la pela! Vamos a respetar un poco las señales de tráfico. Venga, vamos a hacer un streaming chill. Vamos a hacer un streaming chill, porque es que si no me va a durar el taxi tres minutos, ¿vale? Uy, que se me ha puesto el semáforo en verde, tú. ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Ah! Ya salió en el streaming en Epic, ¿en serio? Joder, tío. Lo compré en la Play, pero es que va como el orto, tío. ¿Lo hay en Instagaming? Que tengo puntos en Instagaming igual. A ver, dan un segundo. Si tal. A ver si... Taxi... Eh... ¿Cuánto cuesta? ¡25 pavos! ¡Uh! Fresquísimo. Fresquísimo. Tengo puntos, además, en Instagaming, que puedo gastar. Creo que me sale gratis, incluso. Hostia, esperad, que tengo que sacar el... A ver, es que yo creo que con volante va a molar más, ¿no, chat? Y se enchoca en el aire, bo. ¡En el aire, bo! Yo creo que va a molar más con volante, ¿no, chicos? Freddy... Freddy, muchas gracias por ese prime. Thank you, thank you. Vale. Ah, mira, me sale gratis. Me sale gratis, amigos. Porque tengo fondos en Instagaming. Vale, pues nada. Para Steam, ¿qué va? Vamos en Steam mejor, yo creo, ¿no? Activar un producto. Confirmar. Vale, lo tenemos. Taxi, live a City Driving Simulator. Ah, perfecto. Fecha de lanzamiento prevista. Próximamente. No me deja jugar. Me sale que no está todavía. No me deja instalarlo. Es como, fuck. Por favor. En Epic. Lo he canjeado en... Lo he canjeado en... De esto, ¿tú? Lo he canjeado... Pero no... Pero no. Voy a cerrar y abrir Steam. En Android y si giras a la ruleta. A ver. Steam. ¿Me regalas el juego? Claro, no sé, claro. Taxi. Taxi. No, no me deja instalarlo todavía. Seguimos en la Play de momento. Vale. Vale, X. ¡Olé! ¡Entra al garaje! Buah, tengo el coche reventado. Estoy en la Play de momento. Lo tengo en el PC también. Para jugar con el volante. Pero de momento estoy en Play. ¡Ay, turito guapo! Te damos la bienvenida al garaje. Aquí puedes reparar tu vehículo. Comprar y vender coches y partes. ¡Oh! Aquí puedes reparar todo el coche. Vale. ¡Hostia! Me van a meter un palo, eh. Eh... Mostrar cabina. Vale, perfecto. Garaje, taxista. Pero cómo... Uf, está reventado. ¡Ah! ¡Son 15 euros la reparación! ¡Hostia! Repáramelo entero. Bueno, aquí vamos a tope. Bueno, 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 bueno. Y lávamelo. ¡Te jode! ¡Ah! ¡Lávamelo! Gracias. Eh... Vale. Salimos. Se puede cambiar la... Se puede cambiar la vista así. Vale. Ahora L1. Ahí. Hay un cliente ahí, me parece, creo, eh. A ver, un segundo. Ah, no me gusta ese cliente. Está demasiado cerca del garaje. Vamos. Ian Goncalves. 420 pavos de ruta. Vamos para allá. Eh, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Venga, hombre, por favor. Dios, qué lentitud, tío. ¿Por qué os saltáis los semáforos, cabrones? Pero que el juego va un poco pilluli, ¿ya, amigos? No conectes volante, que peta el juego Vale, entonces, no lo puedo Yo lo he conectado y en play no funciona Yo estoy jugando en play O sea, estoy jugándolo en play, ¿vale? Pero, pero, ¿por qué? Dios, tío, el tráfico de Barcelona ¡Dios! ¡El tráfico de Barcelona, por favor! ¡Y se enchocan en el aire, güey! ¡En el aire! ¡Muchas gracias, troncho! El juego en Instant Gaming Lo tenéis baratito, a 25 pavos La edición supporter Y si utilizáis mi enlace, además, la puta polla, amigos ¡Guarda, coño! No, no sale para descargar todavía en Steam Yo estoy jugando en play Perdón, perdón, perdón Señora, voy ahora un segundo, por favor Es difícil maniobrar con el mando Ahí estamos No se ve... Vale, ¿quién es este? El Goncalves, ¿no? Buenas tardes ¿Cómo hablo con él? A ver Faros Ventanillas Sistemas adicionales Luces de emergencia Limpia para brisas Cámara de visión trasera ¿What? No tengo cámara instalada Se ve todo negro ahí, todo cutre, tú ¡Ah, sí que se ve! ¡Oh, qué guapo! Espera, espera, ¿cómo...? Espera, ¿por qué no? Tengo el cerebro bugueado ahora mismo Vale, aquí abajo Vale, cámara de visión trasera La radio del coche Espera, espera ¿Que esto tiene radio in-game? A ver, un segundo, ¿eh, señor? Ahora nos vamos Bueno, un poco chill para los clientes, ¿no? Está bien A ver, ponemos intermitente a la derecha Correctamente Cuidado, cuidado, señor La cora sale para los mortales Ya ha salido en play Yo no estoy jugando en play En play ya está En play lo tenéis ya En PC En teoría tenía que haber salido Anda, Kani Vete a cruzar por otro lado Cabrón Un viaje de dos kilómetros por Barcelona Con razón son 400 euros Con razón son 400 euros, hermano ¿Cómo no...? Me cago en la leche Esto... Mira qué listo Mira qué lista la furgoneta Pues ahora te adelanto Pues qué lagazos Pega cada petardazo al juego Eso sí que da gusto, ¿eh, amigos? Sí, hombre, me voy a comer yo el semáforo este Una mierda Tú, tú, que me acabo de saltar una doble continua Tú, eso es una inflexión gravísima Ni viviendo en la calle se atrevió a tanto Vale, ahora me tengo que ir Llega unos lagazos el juego Que da gusto, os lo digo, ¿eh, chicos? En PC no sé cómo estará Pero en play... En PC, en PC Acaba de decir a alguien por el chat Que parece ser Que va bastante Bastante Que se peta con el volante del juego Es lo que han dicho por aquí Vamos a poner un poco la primera persona ¿No quieres hablar, señor? ¿No tiene nada que decir? ¿No tiene nada que decir? Pero que están liando aquí, tío Venga, por favor Que tengo... Tengo prisa Que os den Mira, tío, a chuparla, tío Aquí hay que echarle cara, tío Hay que echarle cara Si no, no pasas en la vida Cuidado Venga, hombre Con la puta Hay que echarle cara, tío Si no... Bueno, aquí la de mi madre Estoy jugando en play ¿Pero y este por qué se para en medio? Puedes apagar la radio Pero... ¿Y si te digo que no me sale de la polla Apagar la radio? Es increíble, tío Y tengo que apagarla Porque si no No quiero perder mi trabajo De nada Asqueroso Pedante El cliente está satisfecho Bien hecho, hombre Normal ¿Por qué está cruzando por un semáforo Ali y G y su colega? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué Ali y G y su amigo van? A ver, que cruza en rojo Da la vuelta en notas Hay un accidente aquí, eh Y está la poli Está la poli Hay que bajar, eh Al ritmillo Que se ha liado ahí La de Dios El juego está guapo, eh O sea, las cosas como son El juego está guay El juego está chulo Puede ser un... Acabamos de vivir un accidente En riguroso directo ¿No quieres música? Tranquilo que yo tengo mi radio incorporada Me pongo los airpods Y no escucho nada ¡Qué tal, gilipollas! Joder, madre mía La que estoy liando, tú Perdón, perdón, señor ¿Qué me he venido arriba? ¿Qué? Le acaba de petar el PC a Ibai ¡Ja! Este juego es un peta ordenadores No lo juguéis en vuestros ordenadores ¿Vale? No lo juguéis en vuestros PCs Recomendación No lo juguéis en los PCs Os va a petar el ordenador Os va a joder el PC Yo lo he abierto Me ha pegado pantallazo azul la primera Y la segunda me ha empezado a pitar el Sai No lo juguéis en el ordenador De momento Os va a quemar la gráfica Tengo miedo que se me queme hasta la Play Tengo miedo que se me queme hasta la Play, loco ¿Qué pasa, tío? Aquí con el tráfico El juego este no... No O sea, olvidaros de este juego en PC de momento Hasta que lo optimicen Van a tener... Es que esto me suena... Esto me suena Pero que está la poli ahí parada Pero avanzad Mira, tío Yo lo siento, señor cliente ¿Quiere usted llegar? Hombre, voy a estar aquí una puta hora esperando Y una mierda, hombre Mira, mira Así se conduce por Barcelona ¡Cuidado, imbécil! ¡Nos damos a la fuga, señor! ¡No frena el coche! ¡Señor, se encuentra bien! ¡Uf! ¡No frena el coche! Buah, tengo el coche roto, eh Creo, eh Este se ha quedado tonto Buah, le he dejado el freno... Se ha quedado con la rueda pillada, eh No frena nada el coche este, tío Vale, buf 800 metros para el destino No me lo creo Se pone el semáforo en rojo justo, tío Y ese se lo salta O sea, vaya morro, tío Vamos para allá La gente hace cosas muy raras en este videojuego, eh Amigos Se ve muy guay el juego ese Sí, lo que pasa es que va más petado que petadín Vale, vale, perdón Perdón, perdón, perdón Joder, nos hemos chocado 15 veces Y te acojonas ahora en una recta, tío No me toques los cojones No me toques los huevos Que llevamos... Nos hemos chocado Nos hemos chocado, vamos Y el día se pone pejigas por ir rápido en una recta ¡Venga, por favor! Esto parece que es una recreación de bar Y nos damos Y nos damos Es que... De verdad, tío No frena el co... No frena el coche Es que no frenan los coches, tío ¡No frenan! Hemos llegado, señor Por sorpresa... ¿Estás satisfecho? Dificultad normal 428 pavos Acepto el viaje del señor Manuel Alonso Vale 3200 euros Tienes pedazo de viaje Que le acabo de cascar a este hijo de perra, ¿eh? Toma por culo Buah, hay que hacer un cambio de sentido aquí Muy heavy, ¿eh? Nada Voy a ir hasta... Estás tú que voy a ir yo a dar la vuelta hasta allí Sí, hombre Una mierda El mapa está muy logrado, ¿eh? Lo que pasa es que el juego va más petado que... ¿Y tú qué? ¡Ah, señor! Es que no frena el coche No frena el coche, tío Si me has follado el coche, no frena Buenas tardes, señor ¿A dónde le llevo? La Cuba, tú Ah, no, la empresa de basuras Caravaje Collection Service ¿Ire un poco de música, señor? Vale, vamos a poner un poco la radio ¿Vale, señor? Dame un segundo A ver ¿Te gusta el rock? ¿Pero por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Está preparado para el viaje de subida, señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no, señor? ¿Está preparado? No abre el menú del... Me está echando humo el coche, creo, ¿eh? Pero por qué timbra la... Menos mal que existen los taxis Tengo las piernas hechas polvo Responder Menos mal que... Eh... Entra... Eh, que se me ha parado el coche Ay, 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 ay A vería Vale, no, arranca, arranca, arranca Vamos 100 de experiencia Fue una conversación interesante La poli, la poli, la poli, chicos Tengo el coche completamente destruido Tengo el coche completamente destruido, amigos Guay, tengo luces aquí Tengo el fallo motor Fallo de frenos No tengo frenos Por eso no frena el coche Tengo todas las luces posibles encendidas, amigos Guay, tengo que hacer un viaje de 2.41 Antes de poder ir al garaje Buf Buf Vamos a quedar tirados en cualquier momento, ¿eh? Vamos a intentar ir rápido Es una emergencia Llevo a un anciano Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señor, cállese! ¡Ah! ¡Aguante, señor! Estamos bien Estamos bien No se preocupe Llevo años siendo taxista Llevo muchos años siendo taxista, señor Usted no tiene nada de que preocuparse Solo confíe Es que si no, no llegamos Madre mía, no carga ni el mapa De lo rápido que voy ¡Hostia! ¡Ah! ¡Frenamos! ¡Semáforo! ¡Ah! ¡ABS! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Agarrese, señor! ¡Cuidado! ¡Dios, Dios! La pilotada que me estoy metiendo, chaval Soy como el de taxi driver, tío Soy como el francés Tengo que entrenar, chicos Que el lunes es la carrera del Mundial de Ampeter Y mañana tengo un 100% Multa por este sublocidado Me la pela, lo compenso Mientras no me quiten el carnet Me he pasado la... ¡Que me he equivocado! ¡Me he equivocado! No te preocupes Mira, y te dejo más rápido Cámara trasera ¡Pim, pam! Y te dejo aquí ¿Has visto? Ahí todo sueno humano ¡Hala! Se ha ahorrado usted Un viaje de la Virgen, señor ¡Bye, bye! Estoy feliz el señor mayor Todo lagueado, que no soy igual Vale, voy a... No, no quiero aceptar un viaje ahora Porque tengo que ir al taller ¿Dónde hay un taller por aquí? A ver, necesito un taller urgentemente Aquí hay uno Mierda Es que va muy lagueado el juego Ni os lo imagináis, eh, chicos Aquí las farolas no son como en el GTA Tío, tenían que tener una opción en la Play Para bajarle los gráficos o algo, tío Para poner un modo rendimiento o algo así, ¿sabes? Se me para el coche, tío Se me está parando el coche solo No tengo ni frenos Taxista Nobel 10 kilómetros y damos ya con el taxi Madre mía, loco ¡Otra multa, tío! ¡Dejarme en paz! Me he quedado sin gasolina, gente Me he quedado sin gasolina, gente ¿Cómo se abre el menú? ¿Cómo se abre el menú, tío? ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Apaga la puta radio ya! Acciones de emergencia Necesitamos un repostaje rápido, sí A domicilio Vale, qué eficacia Muy suena el coche, escucharlo Escuchar el coche ¡Pero tú eres tonto! O sea, tío, que es que... ¡No miran al cruzar, tío! Espero que estoy... Estoy yéndome para lo contrario ¿Qué lío tengo con el mapa, loco? Me estoy poniendo nerviosísimo, eh ¡Aparta! Vamos al coche, parece un tractor Estoy yendo al garaje, bien Vale, sí Justo, tomar porco Mood viviendo en la calle Pof, viviendo en la calle Pof Vale, bien Un taller, bien Pero ¿cómo que para recoger hotel? Lo que yo quiero... Esto no es un garaje Sí, es un garaje Correcto Madre mía, papi Me cago en pa' pillar el pixel, tío Joder Madre mía, tengo un coche destro Llenamos el depósito 420 pavos Reparar el coche, amigos O sea, la carrera que le hice al notario No ha servido de absolutamente nada A ver, ¿qué tenemos aquí? Mantenimiento Vamos a poner el Fari Mantenimiento de coches Aquí volveré tanto los coches como los coches a la venta Vale, de momento solo tengo un coche Que no... Obviamente es un afelión No tienen marcas Taxista Por eso, taxista, este es tu panel de progreso Aquí verás las ventajas que puedes bloquear Con tus puntos de habilidad Conseguirás un punto cada vez que subas de nivel Conducción ¿Vale? Destreza Mantenimiento Cumplimiento de la ley ¿Vale? Me sirve Vale, ya he gastado mi punto de habilidad Lo he gastado en que no me metan multas ¡Ja, ja! Vale, perfecto Tengo... Soy nivel 2 Y tengo 0 puntos de habilidad Vale, perfecto Garaje Coches partes Vale Frenos Importante Necesito discos de freno ventilados Y cuestan 1000 dólares O sea, 1000 euros ¿Exterior? A ver Hostia, que puedo modificar el taxi Vale, ok Vale, este me gusta Porque es rollo taxi Neones, tío ¿Qué dices? Neones rosas del Tiri Alerón Bueno, bueno, bueno Voy a ir aquí como el de... Bueno, bueno, bueno Comprado Llantas A ver Tiene que ser lo más sortera posible Así, perfecto Vale, alerón Nada, nada Tiene que ser lo más sortera posible, chicos Lo más... Color Bueno, bueno A ver Color de Barcelona Cambia los vinilos, tío Qué horror No hay ninguno con... Hostia, este es full Full New York, ¿eh? No hay ninguno rollo... No hay ninguno con la bandera de Españita O algo así, tío Taxi full español Por Barcelona Vamos a ponerlo así, tío Rollo neoyorquino Ahí está Vale ¿Descanso? No quiero descansar No se descansa ¿Estamos listos? Sí Vale Tenemos un cliente Qué gusto Quitamos el freno a mano Que si no, jodemos el coche Vale Hay mucho tráfico, ¿eh? O sea, os lo digo Hay mucho, mucho tráfico, amigos A ver Luisa Me pillo esta de paso Porque aquí no hay salida Pillo a Soraya Soraya Palmer De la que salgo de aquí Y a mamar Oh, qué taxi más guapo Voy a ser la comidilla de la ciudad Cuidado, agente Perdone Vale Uy, tengo que subirme ahí al bordillo Y todo Para recoger a la tipa esta Cuidado Señorita Soraya Es que, tío Lo de las áreas es una mierda, ¿eh? Tengo que aparcar bien Para que la señorita se monte Me cago en su madre Venga, vamos, señora ¿A dónde quiere ir? Vamos a hacer una cosa Voy a taladrarle la cabeza De una manera increíble Hay un insecto en la luna Límpialo cuanto antes Pero si me acaban de la Si me acaban de arreglar El coche entero en el taller ¿Qué estás hablando, payaso? ¿Qué estás hablando? Mira, pues, tío No quiero escucharte No te quiero escuchar, tío A tomar por culo No funciona lo del volumen No me deja subir el volumen de la radio ¿Por qué? Se me ha estropeado la radio también En este coche Ah, que está a tope ya Ah ¿Ahora qué? Ahora no te molestan los insectos ¿Verdad? ¡Aparta! Vale Vamos para allá Soy el mejor taxista de la ciudad ¿Por qué hay coches aparcados Encima de las aceras? No entiendo nada Voy a ir frenando Porque Me está viendo tan bultado Amigo No me has multado Porque tengo la ventaja De que he sobornado a un poli No te metas ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Señora, que está en rojo Señora, está en rojo El puto semáforo ¿O no lo veis? ¡Joder, tío! No hay cosa que más me joda Que la gente inútil por la calle Cruzando en rojo Con toda su puta cara Mira estas callejuelas Ah, que sí que es verdad Que hay un mosquito ¡Hay un mosquito en el salpicadero! ¡Mierda! ¡Es verdad! Tenía razón el cliente Hay un puto mosquito Hay un puto mosquito En el cristal Limpia ¿Cómo pongo los parabrisas? Hola, Tati Hola, ya está Limpio el mosquito A ver con los limpias, tío Apágate No se apagan los limpias ahora No me lo creo Se han estropeado Se han estropeado también Los limpia parabrisas, chicos Muchas gracias a Bran Por esos cien pitazos ¿Qué? Creo que le gusta la musical Hostia, ¿cómo voy de gasolina? Vale, está lleno de aumento, ¿no? Sí Está lleno Está lleno el depósito de aumento No le molesta la música Es increíble Me está taladando la cabeza hasta a mí ¿Eh? ¿Ah, qué es aquí? Oye, hay que dar toda la vuelta Uy, uy, uy Lo siento, pero va a ser que no Mira, la continua ¿Por dónde me la paso? Por el forro de los cojones Me paso la continua Hemos llegado ¿Qué te pasaste, imbécil? Invitando, hombre ¿Qué es esto? Hasta luego, Soraya Me cuidas Satisfacción del cliente ¿Dónde sale la satisfacción? Paciencia 71 de 100 Bueno, cuatro estrellas Fácil Mónica Flores Voy a apagar la radio Porque me está atladando la cabeza De una manera que flipáis, ¿eh? Es mejor esto Vamos para allá De gasolina vamos bien de momento Bueno, le vamos pillando el rollo al juego, ¿eh? Le vamos pillando el rollo y todo el juego, amigos Me hubiera gustado jugarlo con volante Pero es que no quiero que me explote la PC, ¿vale? Mira el del coche ese, tío, todo loco Venga, inútil Que dejas que se te metan, ¿o qué? Eres esa clase de hombre Joder Mañana Seguimos Con volante es lo suyo, sí Pero es que el juego va muy mal ¿Vale? O sea, el juego va literalmente horrible O sea, el juego literalmente va a 20 FPS Si es que va a 20 FPS O sea, si es Pero que acabo de pisar Que he pisado Que he pisado Que he salido casi volando En el aire Vale, ahí está Buenas tardes ¿Qué tal, señorita Mónica? Bienvenida a mi taxi El taxi del amor Vale, nos vemos por aquí a la derecha Uf Acabas de atropellar a una ciega Eso es mentira, tío Eso es mentira, hermano Es empírico, bro Sí, hombre Vas a cruzar una polla Vas a cruzar Venga, lijes Fabila Me lo salto Y me la pela Me lo salto Y me la pela No mires el chat ¿Por qué, eh? Ah, me cago en la hostia Pero, tío No me puedo bajar del coche Y darle una hostia a alguien, tío Que es la cuarta vez Que me dan por detrás Ya A tirar de cuello al hospital Señora Esto es increíble, tío Pero la peña va atalada conduciendo Pues mira Me salto el semáforo Y me la pela Paso de que me den por detrás, tío Otra vez Apoyan vinagre Cuidado Mira, por aquí puedo ir a 70 ¡Woohoo! ¿Qué opinas de Barcelona? Negatividad Bueno, por ser Es lo que más te gusta Eh... Difícil Llevo trabajando aquí Muchísimo Hostión Se viene hostión Se viene hostión Los coches no frenan, tío O sea, los coches de verdad No frenan, amigos No frenan los coches No puedo darle yo conversación al cliente No puedo ser un taxista chapas, tío O sea, no puedo decirle yo Oye O sea, no puedo, tío Sistemas adicionales Espérate Sistemas adicionales Vamos a activar Eh... El detector de colisiones El control de velocidad No Luces de cabina tampoco O sea, no puedo Pensé que me estaba pitando el SAI Es el puto juego lo que está pitando No puedo En plan Eh... No puedo darle Darle conversación yo al cliente Mierda, el GPS No veo ¿Por dónde tengo que ir? ¿GPS? Claro Joder, macho De verdad Pensé que era para que se ponga automático Esto es increíble Apágate Ahí Si frenan Que no, frenan O sea, literalmente bloqueado Acabamos de ver Como un coche se empotraba con otro Sin tener nada yo que ver Que tirones pega el juego, chavales Mira a la Sagrada Familia ¡Pol! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti, Pol! La Sagrada Familia, amigos Que lo tienes en verde No te vayas a poner a cruzar Cuando esté en rojo ¿Vale? Por favor Hay zonas restringidas ¿Qué? ¿Habrá que desbloquearlas por nivel? ¿O cómo irá el tema? Vale Hemos llegado, señorita Viaje perfecto Dificultad fácil Vale Siguiente viaje Aceptar Claro, hay que subir de nivel, amigos Hay que subir de nivel Soy el taxi ¡Uy! Que lo he pillado aquí mismo Nah, increíble Suerte Qué suerte, tío Janusen Es mi taxi Otra hostia No os dais cuenta No frenan No frenan Gente de TikTok Estamos en directo también En la plataforma morada Por si queréis pasaros ¿Vale? Con el mismo nombre Estamos en directo En la plataforma moradita Lo pone detrás Mirad ¿Veis ese neón de ahí? Pues ahí estamos Hola, Estrella ¿Cómo estás? Si no se suba alguien En el taxi Te apuñale ¿Por qué? Hombre, aquí paso yo Con toda mi polla ¿Con qué me ha marcado la co... De verdad ¿Con qué me estás marcando colisión? Este coche está roto, tío Apágate, por favor Pues nada Otro golpe más Otro golpe Tío, de verdad En esta ciudad La gente no sabe conducir Por favor Encima es que justo el timing He puesto los cuatro intermitentes Y me dan igual Esto es literalmente Crazy taxi, amigos Bueno, en verde Perfecto A ver mañana ¿Cuántos ordenadores Hay rotos Por culpa de este videojuego, amigos? Ya le pueden meter Un parche rápido Para arreglarlo Porque va peta o no Lo siguiente Y no es que sea un juego Que digas tú gráficamente Buah Es espectacular O sea, literalmente Es bastante Me Gráficamente O sea, está bien Pero es bastante me Para ir como va ¿Qué? Típico temerario, ¿no? Me dan ganas de seguirle Y darle una paliza Este carril es el especial Para taxis, ¿verdad? Sí Tiene toda la pinta Ya llegamos, señora ¿Otra vez aquí? Joder, tío No salgo de esta zona, ¿eh? Un parco aquí Ahí está El juego se llama ¿Cómo se llama el juego? Este Se llama Taxi Life Simulator Marina Galvez Perfecto Vamos con Marina Mierda Un golpecito de nada De momento no se ha encendido Ninguna luz del coche Qué pita, es imbécil Sí, sí, sí No, yo no estoy Yo estoy en play No estoy en ordenador ¿Qué preferís? ¿Primera o tercera persona, amigos? Hey there En tercera En primera es como más inmersivo, ¿no? Lo que pasa es que así se ve mejor, claro Pero Tercera, ¿no? Es que en primera raya un poco ver los movimientos del volante, ¿sabes? O sea, sí O sea, a mí no me gustan los juegos que tienen el... Intentan implementar el realismo en el volante Y llevarlo a un stick de play ¿Sabes? Hay que tener las opciones para que sea un poco más arcade Pero es que no es ni arcade ni en nada O sea, es raro Lo que, tío Los clientes no dan nada de conversación, tío No puedo ¿No puedo yo interactuar con el cliente? Me pregunto cuándo acabaran las obras de la Sagrada Familia Eh, mostrar interés Cuéntame más ¿Qué piensas que soy historiador? Sí, claro Buah, esto con Multiplayer sería la hostia, ¿eh? Vale, esto es lo máximo que te dan de conversación los clientes ¿Vale? Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne Me meto por aquí ¡Por favor! ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda! ¿Por qué frenáis? Dios, qué lagazos, tío Dios, qué lagazos pega Y estoy en la Play, ¿eh? Estoy en la Play 5, chavales La poli La poli Lo siento, agente, pero Es que me he pasado Ahí, gracias Es increíble lo de este videojuego con los golpes, tío Es increíble No tiene ningún sentido, tío La AIA de este juego, ¿eh? No tiene sentido ninguno O sea Está completamente roto ¿Ese ruido? Como si fuera un tractor Ah, una Una Kangoo ¿Cómo vamos de Gasofa? De Gasofa vamos bien todavía Es tal cual Barcelona A ver, el mapeado está guay, ¿eh? Dicen que está hecho a escala 1-1 No sé cuánto hay de cierto en eso Yo es que de Barcelona no conozco mucho, la verdad Las veces que he ido para ver a... Madre mía, esta curva, tío Qué lagazos, tío Mete miedo esto, ¿eh? Asusta el miedo los lagazos que pega esto Mete ya Hemos llegado Pega unos lagazos que asusta el miedo el juego, chicos 500 pavos William Murray Lo que viene siendo Bill Murray Voy a llevar a Bill Murray, gente ¿Dónde están notas? Vale, mira, hacemos esta jujiña Marcha atrás Ha pedido un taxi, señor Buenas tardes ¿Qué tal, señor Murray? Es que no hablan, tío No dicen nada Y ahora hay que dar la vuelta también otra vez Bueno, no pasa nada Aquí giramos así en Barcelona No se preocupe, señor Murray ¿Qué tal su día, señor? Señor Murray No puedo hablar con él No puedo decirle nada Es que no te deja a ti interactuar con la gente Es una mierda No te deja, no te deja interactuar con él Tienen que meterle interacciones Tienen que meterle muchas cosas a este juego La verdad Es bastante flojo Es bastante flojo el juego, eh Las cosas como son Pero bueno Radar ¿Se puede secuestrar? Hombre, a ver No me puedo ni bajar del coche Como para secuestrar a alguien, ¿sabes? Lo peor del juego es la música La música la estoy poniendo yo bloqueado por Bobby Y es el Fari Joder Es que me quiero bajar del taxi Darle de hostias a alguien Por favor Dejarme bajar Estoy cansado De que me den por detrás Estoy cansado De que me den por el culo Pensé que era una persona, tío Pensé que era una persona Que había salido volando Pensé que era una persona Que había salido volando Pensé que era como la cámara de Google Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Me das un beso? Mira, preciosa Hazte un cuello y coge la baja Típica de España Hostia, tío Pedazo de guantazo Que se han dado, eh Pero, ¿de dónde ha salido esta basura? Claro, que se han cargado los... Madre mía Perdón, señor Ya le llevo, ya le llevo Disculpe No veo ni el destino ¿Dónde está el destino, tío? Dos kilómetros quedan todavía Dios Vaya fogón que se han pegado Esto es simulador de accidentes, tío Es literalmente un simulador de accidentes ¿No me lo puedo creer? Es que, tío, es que... Vaya fogón, tío Vaya fogón, tío Hola, more Soy taxista en Barcelona ¿Lo has visto? Es mi nuevo trabajo en el roleplay He visto más accidentes en este juego en una hora Que en el GTA durante todo... Y me vuelve a gadar por detrás He visto más accidentes en este juego en media hora Que en el roleplay en todo un mes La IA es el futuro El futuro ¡Qué susto! ¿Es caro mantener un coche? Responder de forma arrogante Un picado, eh Una conversación interesante Pero si literalmente Le acabo de mandar a tomar por el culo ¿Cómo que fue una conversación interesante? No, no El contexto El contexto es que el Notas Me ha dicho Si es caro mantener un coche Y le he dicho que ¿Qué cojones le importa, básicamente? Igual es un sado masónico de estos Vale Se viene tráfico delante Se viene choque por detrás Que os apostáis Me van a chocar por detrás Cien por cien Gracias, amor Me van a chocar por detrás ¿Pero por qué? No sé, el mapa con la cam La muevo, esperad Ahí mejor, ¿no? Chicos A todos los que estáis entrando En TikTok Estoy en directo En la plataforma morada ¿Vale? Ahí podéis verlo todo Con mejor calidad Tío, no hay semáforo Avanza, por favor Pero este tío es imbécil Me cago en tu puta madre Aparta de en medio ya Hijo de perra Yo lo único que me queda Por ver en este juego Ya es ver cómo atropellan A una persona Alguien que no sea yo Obviamente Está en PS5 Sí, nosotros lo estamos jugando En PS5 ahora mismo Porque lo abrí antes En Steam Y me explotó El ordenador ¿Vale? O sea, si el juego Yo lo abro ahora mismo ¿Vale? Yo te lo explico Tengo un SAI Conectado al ordenador Por seguridad ¿Vale? Para que no se queme Para que no se me queme La gráfica Para que no se me queme Nada por subidas de tensión ETC ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? He abierto el juego La primera vez Y se me ha petado El ordenador Me ha dado Un pantallazo azul Lo he abierto Por segunda vez Y el SAI Que me protege El ordenador Contra sobretensiones Ha empezado a pitar Como si no Hubiera un mañana ¿De acuerdo? Ese es el tema Locura máxima Vigila esta zona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que me van a robar La cartera por aquí? ¿Cuánto nos queda Para llegar? Ah, medio kilómetro Perfecto Hay que dar mucha vuelta Para llegar hasta ahí ¿Eh? Dirección prohibida Tío Uff Iba a ir en dirección prohibida Pero mejor no Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer las cosas bien Nos queda medio depósito De combustible Vale, genial ¿Se puede usar volante? Dicen que sí Dicen que en la Que en la Play O sea, en la Play No funciona Ya lo he probado ¿Vale? Con el Logitech G29 Dicen que en PC sí Pero es que yo si abro el juego en PC Me explota el ordenador ¿Vale? Yo por estas calles Recuerdo haber caminado Con Paul, tío Con Paul Elisa Genesis y Jackie Yo creo Vale, un anciano Emanuel Castro Dificultad normal ¿Por qué? ¿Pero en qué se basará Para la dificultad? No lo entiendo muy bien Ahora otra vez la vuelta Tío Taxi Life Se llama el juego, chicos Taxi Life Está en Steam En Epic Y en consola Yo lo tengo en consola ¿Por qué? Lo compré primero en consola Para empezar a jugar antes Y porque El ordenador Me explota el ordenador ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! 500 huracos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que lagazos pega, tío Es infumable Lo de los lagazos Es infumable, ¿eh? Y luego esto Que parece que va en slow motion Al meterse en el taxi No lo entiendo ¿Qué tal, señor? ¿Y atropella hasta un transeúnte? Sí Sí Guardia urbana A ver la poli Si no me toca los cojones, ¿eh? Es que mirar Mirar los NPCs Cómo caminan, tío Mirar los NPCs Cómo caminan, tío Agarre ese señor Claro, yo entiendo Que irá aumentando La dificultad De que les dura Menos la paciencia Los recorridos Son cada vez más cortos Y hay que intentar Hacerlo todo Lo mejor posible, ¿no? A mí Perfecto Dale, dale gas Sí, hombre Si le doy gas Mira lo que pasa Casi me cargo a esa señora Por tu culpa Ah, no Casi me cargo a esa señora Por tu culpa Se va mucho el coche, tío Está ambientado En Barcelona España ¿Puedo encender el aire acondicionado? ¿Cómo se enciende el aire acondicionado? Aquí, mira De nada, señor Este calorcillo, ¿verdad? La pitopausa, ¿eh? La pitopausa Le jode, ¿eh? La pitopausa Es complicada, señor El taxi no es como el de Barcelona Porque lo he pintado yo Para que no sea como el de Barcelona Lo he pintado en modo americano Porque si todo el puto mundo Habla en inglés ¿Qué pinta un taxi de Barcelona En Barcelona Y todo el mundo hablando en inglés? Pues, pues, pues Se viene hostia, ¿eh? Se viene hostia Se viene hostia Se viene hostión Se viene hostión Tres, dos, uno Pum Toma Es como lo veo ya, ¿eh? ¿Qué visualización tengo ya De los acontecimientos, eh, amigos? ¿Turistas? Claro, yo soy taxista Y soy turista también Si son turistas Pues que se monte algún chino En el taxi también Vale, se viene hostia En el lado izquierdo, ¿vale? Vale, no, no se viene hostia En el lado izquierdo Ha arrancado justo el semáforo Espera, que el del coche este No sabe para dónde ir ¡Venga, idiota! ¡Incompetente! El mapeado está guapo Sí, sí, sí El mapeado está bien Yo creo que la IA La IA ChatGPT no es, ¿eh, amigos? La IA ChatGPT no es Porque se saltan semáforos Se chocan No respetan nada Vale Sí, hombre Vale Vale, aparcamos aquí, señor Y ha llegado usted a su destino Porque llevo Espera, espera, espera Un momento ¿Por qué? Yo recogí a un viejo ¿Por qué había tres personas más En mi coche? ¿Por qué? No Espera Un momento Pero Pero, pero vamos a ver No entiendo No estoy entiendo nada Porque no entiendo nada O sea, ¿qué cojones? Había dos más en el coche ¿Es el taxi mágico? Vale, seguimos Cuidado, señora Maletero grande No me jodas que esta lleva mal Sí, hombre, no Encima pítame Encima pítame Anormal Hijo de puta Sí, literalmente Atropellas a alguien Y pagas 100 euros Es que Es que este juego Todos estamos pensando En quién lo ha desarrollado Pero no lo vamos a decir Todos vamos a pensar En quién ha desarrollado Este videojuego Quién ha colaborado Para hacer realidad Este videojuego Pero no lo voy a decir ¿Vale? Por respeto Empieza por V Y acaba por calle Empieza por V Y termina por calle ¿Cómo se llama Nos vamos? Pero si ya lo he dicho Se llama Taxi Live Dios, la gente de TikTok Es muy agresiva No me está gustando El chat de TikTok O sea Es muy agresiva La gente de TikTok Os lo digo Me están escribiendo Cada cosa Hijo de la grandísima puta Ojalá te maten Ojalá salgas de casa Y te atropellen Pero bueno, bueno ¿Y esto? Es broma, es broma ¿Imaginas? Bueno, cuidado, eh Tenemos 800 viewers En TikTok, eh Tenemos 815 viewers En TikTok Me parto el culo Surrealista Veniros para acá Hombre, que se ve mejor Coño Veniros para aquí Que se ve mucho mejor Hombre, que hay Veniros para la plataforma morada Amigos Aquí Tenéis que entrar aquí Darme follow Suscribiros Vale, ¿cómo se llama el juego? Mi abuela pierde los dientes Pues tu abuela se va a quedar sin dientes A ver, ¿cómo puedo poner un texto aquí? Texto Text Añadir Juego Dos puntos Taxi Live City Driving A city Driving Simulator ¡Hala! Ahí lo tenéis Esperad, que lo pongo por aquí Pongo la puta pantalla Para que lo veáis, tío Ya que no hay categoría aquí en TikTok ¡Hala! Ahí lo tenéis Ahí está Let's go Acabo de saltar un semáforo No Llevo un cliente Ya ni me acuerdo Sí, llevo un cliente Pablo Smith ¿Qué diferencia hay entre las versiones del juego? Con la versión Con la versión Chunga O sea, con la versión Soporter Te dan unas skins Te dan unas skins Para el taxi Muy trambólicas ¿No será mejor conectar el mando de Xbox? Yo estoy jugando en la Play, amigo. Conectar el mando de la Xbox se me complica. Vale. Inquierda. Tío, que me invades el carril. Pedazo de mierda, quítate. Mira, mira, el tío se va loco. Pitiéndose por todos los huecos que pilla. ¿Qué se cree que es Verstappen? No, no, mi volante es compatible con Play 5, Chris Loggi. Si ya he jugado al Gran Turismo con él. He jugado al Gran Turismo con el volante, con el Logitech. Ah, mira, tío. Me la pelan los semáforos, tío. Me las sudan las multas. 20 dólares de multa por exceso de velocidad. ¡Buf, buf, qué petazo! ¿Te ha gustado el trompo? Lo he hecho a propósito, para que disfrutes del viaje. En cuanto te pasas de la velocidad, el juego empieza a petardear. ¿Qué ponía en el graffiti? Un segundo, perdón. Vamos. Ten cuidado, los semáforos del próximo cruce no funcionan correctamente. No funcionan los semáforos correctamente de ningún lado. Que a la gente se la pela todo. ¡Pero bueno! ¡Mi taxi! Pero ¿por qué llevo...? Ah, que son tres. El viaje es de tres personas. ¡Me cago en la hostia! Por eso venían dos más con el viejo. Por eso venían dos más con el viejo, claro. ¡En el aire, güey! ¡Mistrich! Muchísimas gracias por esos 13 mesecitos. Thank you, thank you. Te mando un abrazo enorme. ¿Cómo se llama el juego? Chicos, de verdad. La gente de TikTok, en serio. ¿Os dan paga? O sea, los que me estáis viendo en TikTok y me estáis preguntando por el nombre del juego, ¿os dan paga? Literalmente acabo de poner un cartel gigante que pone juego 2.taxi.life a City Driving Simulator. ¿Qué hago? ¿Quieres que vaya a tu casa, te abra el puto Steam y te lo compre yo también? ¡Apártense! ¡Me estoy poniendo mala hostia! Quiero hacer rutas de noche a ver si me atracan. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Ahí va mi cliente, chaval! ¡Ahí va mi cliente! ¿De dónde vas metiendo el morro? ¿Dónde vas metiendo el morro, payaso? ¡A que me quedo aquí! ¡Bécil! ¡Hemos llegado! No me paran de spamear en TikTok que ¿cómo se llama el juego? ¡No me paran de spamear en TikTok que ¿cómo se llama el juego? ¿Pero quién está pitando? Culpa mía, culpa mía. Lo siento. ¡Y el freno humano, tú! ¡Ahí va! ¡Que es dirección contraria! ¡Es dirección contraria! ¡Mierda! Voy completamente loco. Salimos por aquí. No pasa nada. No, aquí no ha pasado nada. ¡Ah! ¡Qué tosco va el control, amigos! ¡Qué tosco va el control! ¿Sabes que cuando una palabra se spamea en TikTok tienes más viewers automáticamente? ¿En serio? ¿Se puede decir pen en TikTok? No frena el coche ya. Tengo que llevarlo al garaje. No frena. Ya estamos como antes. No frena. ¿No se puede decir pen? ¿En serio? ¿En serio? ¡Uy! 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 ¿Pero cómo te van a dar van por decir N? Si pene es una parte del cuerpo igual, no sé. ¿Cómo te van a ganar por decir pene? ¡Venga ya, por favor! ¡En serio! ¡No tiene sentido! Pero que pene no es una palabra malsonante. O sea, un pene es un pene. A mí me encantan los penes. ¿Nunca habéis comido pene? A mí me encantan. Con tomate. Pene con tomate. Libra diña. Libra diña. Desafiando el algoritmo. Libra diña. Quita la imagen de abajo. No me sale de los huevos. Vale, a tomar por culo el volardo. ¡En ámbar! ¡En ámbar! ¡En ámbar! Esta es la vía rápida de taxis y autobuses, ¿verdad? Efectivamente. No frena el coche. No frena el coche. Ya, se ha roto. Se ha acabado de dar una hostia ahí. Chicos, todos los que estáis en TikTok. Todos los que estáis en TikTok. Seguidme aquí. Aquí, en la plataforma morada. Único y especial. Hago directos todos los días. De más contenido que estos jueguitos mal hechos. ¿Vale? ¿Vale, chicos? Tío, no me da conversación ni un puto cliente. Yo creo que me tienen miedo. Mira qué chispazos salen por un toque de nada, tío. ¿Por qué no puedes parar ahí, imbécil? Eres pésimo. ¡Pregúntaselo a tu mamá! ¿Pero por qué os molesta la imagen de abajo? No entiendo, pero ¿por qué os molesta la imagen de abajo? Si es para que no esté vacío, sin más. Celeste, muchas gracias por esa sub de 18 meses. ¿A cuánto estamos? A un kilómetro y medio. Me hace sentir que lleva a mi taxista de confianza. Nada, tío. ¿Por qué no le metes más rápido? No voy más rápido porque no tengo frenos. No tengo frenos. Tengo el taxi estropeado. ¡Dejar de tocarme los huevos! No te preocupes con los de TikTok. Seguramente son críos en el cel de su madre. Bueno, he visto la foto de alguno. A ver, espérate un segundo. He visto la foto, por ejemplo, de AlonsoFedaisi.33 y literalmente tiene la cara de mi puto abuelo. Y mi abuelo falleció hace muchos años, ¿vale? Entonces imagínate. Alfonso, cómeme los huevos. ¿Sueles cansarte? No, soy un toro. La mayoría de gente no podría aguantar tu tiempo de trabajo. Libertad. Me parece un trabajo de un sueño. Respuesta alegre. Simplemente el chat de Twitch es mejor. Vale. Venga, por favor. Después de este viaje, ¿tenemos que ir al taller a reparar el coche? ¿Choque ahí delante? ¿Se viene choque 2.0? ¿No? Vale, hay gente aquí. Cuidado. Por mirar el chat de TikTok, tío. Está increíble. Hoy hay roles y hoy hay GTA Roleplay, pero solo en Twitch. Solo en Twitch. No freno el coche. Tengo que ir al taller urgentemente. Vengo de TikTok a ver el nombre del juego. Vengo de TikTok a ver el nombre del juego. A ver. A ver cuántos tenéis cuenta de Twitch y me venís a tocar los huevos también al chat de Twitch. Acaban de atropellar a una señora y a ese no le penalizan. De hecho, acaba de atravesar a la señora. O sea, increíble. O sea, increíble. Surrealista. Vamos por aquí. Pim, pam. Y ese que se me va a parar donde tengo que subirme con el taxi, ¿verdad? Es que lo sabía. Ahí está. Aceptar. Almudena Ramos. 662. De momento no puedo. Lo siento, Almudena. ¿Volverás a sortear un automóvil en Twitch? Serás cabrón. Necesito moderadores para TikTok. ¿Puedo banear yo gente desde aquí? A ver, el retrasado mental este. Eh... Silenciar. Lift completo. Venga. A chuparla. Jódete. Ahora ya no puedes volver a escribir. Imbécil. Y tú, Fabiola, también. Fabiola. Mira, Fabiola. Silenciar todo el lift. ¡Hala! Chúpala. Chúpala, Fabiola. Vale. Este abuelo ha hecho más que tú. Mira, ha aparecido el abuelo. Ha aparecido el abuelo. Ya quisieras tú, chaval, hacer más que yo. Ya quisieras tú tener una octava parte de los logros que tengo yo en la vida, crack. A ver, seguimos aquí. Al garaje. A reparar el coche. Adentro. A mí me da igual. Vale, recargamos gasolina. Reparamos el coche entero. Y lavado a fondo. Nah, impecable. Qué rapidez. Vale. Vale. ¿Es la primera que he visto que prendes en TikTok? La segunda. Ahora arrancamos el coche. Le uno. Adelante. Ahí está. Haceme moderador en TikTok. Es que, claro, no sé ni cómo se hace moderador en TikTok, tío. Creo que es dando clic en tu nombre. ¿Pero cómo te llamas, Skyful? Te hago moderador en TikTok, eh. Me la pela. Te hago moderador en TikTok, eh. Me la suda. ¿Se puede jugar con volantes? Sí, pero en PC. Igual que aquí. Vale, escribe por el chat. Escribe por el chat, Skyful. Yo te ayudo si quieres. No sé, pero sí. A ver, Skyful. Ojalá no me vea en el chat. Te acabo de ver, Iván. Perro. Toma, moderador. Ala. Espabila. Añadir moderador. Ala. Listo. Iván, tienes moderador. Tienes moderador. Tienes moderador, Iván. A laburar, crack. Vale. Andy. Andy también. Ahí está. Mira, carito también. Caritos de confianza. Añadir. Confirmar. ¿Es en PS5? Sí. Repartición de mods. Diría que yo, pero es que no tengo ni TikTok instalado. Muy bien. Vale, Skyful no veo tu nombre, eh. Skyful, my friend. Vale, Marlene también es de fiar. Añadir. Vale, Skyful te tengo. Listo. Añadir. Ala. Ala, ya está. Ya tenemos todo el mundo. A mamarla. Venga. Venga. Vale, Almudena Ramos. Son 600 pavos fáciles. Son 600 pavitos fáciles, Almudena. Aviso de infracción. En Leaf se denunció como discurso de odio o muestras de odio. El incumplimiento reiterado de las normas podría provocar la cancelación de tus emisiones en Leaf. Sí, solo estaba hablando de macarrones. Solo estaba hablando de macarrones, TikTok. A ver, adelanto a este. Tengo el taxi como nuevo. Pillamos un cliente. Directos family friendly. Reinicia. ¿Que reinicie el qué? ¿Pero reiniciar para qué? ¿Si el directo sigue abierto? ¿Se sigue pudiendo unir la gente y todo? El Leaf. ¿Pero si está abierto el Leaf? O sea, si es... ¿Ah, que lo reinicie? Ah, vale. Esperad. Fácil. Finalizar. Cerramos esto. Y emitir. Ahora, ya está. Elegir videojuegos. Otros juegos. Emitir. ¡Hala! ¡Hala, ya está! Reiniciada la advertencia. ¡Hala! TikTok, ¿ahora qué? Y acabo de sacarlo del taller. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, destino izquierda. ¡Qué peligro este cruce, tío! ¡Uy, la poli! ¡Que me choca la poli, tío! Cuidado, señora. O sea, claro. O sea, ¿dices algo? ¿Te reporta? ¿Te reporta a algún... ¿Alguna persona? O sea, literalmente... Me han dicho de todo en el chat de TikTok. Tú pones a uno en su sitio y encima... ¡Ah! Y encima te reportan. Y tampoco puedo decir palabrotas si me chocan. En plan... ¡Tío! No entiendo nada. Bueno, pues nada. Pues a ser family friendly. ¡Qué bonito mi taxi! ¡Qué bien me lo estoy pasando conduciendo por las maravillosas calles de Barcelona! ¡Aparta! Dios, ¿qué lagueado va esto? Me va a explotar la Play 5. Me va a explotar la PS5, amigos. No te queda el family friendly, ¿verdad que no? Pero si tenemos el semáforo en vez de nosotros, tío. Mira, yo me cuelo por aquí como un pro. ¿Qué? Yo también sé meter el morrillo, ¿eh? Yo también sé meter el morrillo. ¿Qué? Ten en cuenta que las cuentas de TikTok son desechables. ¿A qué te refieres a eso? ¿A qué te refieres con eso? Con que las cuentas de TikTok son desechables. ¿Qué? ¿Qué? Ya, eso de TikTok es muy que lo que. O sea, te banea una cuenta igual con miles de seguidores. Y luego te pones a hacer una cuenta como si nada. Es surrealista. No tiene ningún tipo de sentido. Eso no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Pero bueno. A la S se acaba de saltar el semáforo de pleno, ¿tú? Tengo que poner el fenómeno en cada semáforo, tío. Porque si no, el coche se va. Perfecto, seguimos con el viaje, chicos. A seguir haciendo dinero para tunear mi taxi. Yo solo quiero subir de... Tío, de verdad, todos los semáforos coinciden mal. Yo solo quiero subir de... Me he equivocado de cruce, lo siento. Señal, tú. Ese, madre mía. Estoy en una zona de 30, eh. También igual es un poco culpa mía por ir a 60 por hora. Coloco una canción de Leroy en la radio. No se puede. Ojalá se pudiera, pero no se puede. ¿Y la gente? O sea, ¿la gente de TikTok se dedica a ir reportando canales porque se aburren de gente que dice una palabrota en directo? O sea, ¿tan vacía tienen la vida, tío, que va a dedicarse a hacer eso? O sea, pero la gente en serio se dedica a hacer esas cosas, tío, de verdad. O sea, ¿tan vacía tienen la vida como para dedicarse a hacer eso, tío? Locura, ¿no? Por eso están en TikTok. Sí, sí, a 80 por hora... A 80 por hora bajas a 2 FPS. O sea, es un coñazo. Menos mal que en mi país no se puede instalar TikTok. ¿En qué país vive San Zuan? ¿Me acabo de adelantar por el aparcamiento? Creo que sí. Me hagan unos lagazos que asusta el miedo, ¿eh? Vale, perfecto. Ahí, aparcado. No leas el chat a ver si... ¿Qué nivel somos ya? A ver, dejadme mirar el nivel que tengo. Taxista. Nivel 3. Tengo otro punto de habilidad más. Empresa. Contratar empleado resulta más barato. ¡Ea, que puedes contratar empleados y todo! Conducción. Destreza. Será más rápido usar las estaciones de servicio para limpiar y recargar. No tendrás que perder tiempo cuando tengas un viaje muy jugoso. Mantenimiento. Prefiero el mantenimiento, la verdad. Prefiero el mantenimiento. Vale, ahí tenemos a nuestro siguiente cliente. Nuestro siguiente cliente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vosotros cuando vais en taxi, sois de los que... De los que estáis full callaos? No tiene sentido poder girar a la izquierda desde estos dos carriles. Y poder seguir de frente desde ambos. Pero bueno. ¿Vosotros sois de los que vais full callaos? ¿O simplemente os mola que os den la chapa? Yo no hablo hasta que me habla el taxista, tío. Imbécil. Yo no hablo hasta que me habla el taxista. ¿Qué tal va el día? Genial. Preguntar. Perfecto. Muy bien. Súper, súper conversación. Tira raro. A ver, el juego va un poco pilluli. Vale, va muy pillado de FPS. Está más rarete el juego. Voy a quitar la marca del GPS porque me está tocando... ¿Pero qué tengo una marca aquí? No puedo... ¿Cómo la quito? Ya está, hombre. Se está haciendo de noche, ¿eh? Empiezan los viajes nocturnos, amigos. Empiezan los viajecitos nocturnos, chat. Hora de llevar a borrachos a casa. ¿Habrá borrachos en el juego? ¿Habrá borrachos en el juego? ¿Pero por qué? Está en verde. ¡En verde! Tengo que encender los faros. Correcto. Ah, ese se la pela. Se lo salta en rojo. Ese le da igual. Se lo salta en rojo. ¡Hala! Yo soy taxista en Barcelona y las calles del juego están bastante bien. ¿En serio? A ver, yo lo veo bien. Lo que pasa es que el juego va más tosco. O sea, es más tosco. Es que va muy petado. Pegas un giro y pegas unos volantazos. Porque va a 30 FPS, tío. O sea, si va a 30 FPS me parece mucho. Si va a 30 FPS me parece mucho. Derecha. Derecha. Vaya lag que hay aquí. Es que no frena el coche, señor. El juego va petado. ¿Yo qué quiere que le haga? No va el coche. O sea, no frena. Cuando hay un lag no frena el coche. O sea, mirad que voy. O sea, mirad cómo va el juego. Mirad. Mirad cómo va. O sea, va ultra petado. De noche esto va a ser un festival de FPS, amigos. Estoy comando. En la Play no funciona el volante. Y en el ordenador me explota el ordenador. Es que no frena el coche, tío. No frena. Bye. Mirad cómo va. Si tú hicieras la puerta a cámara lenta. Esta es dificultad difícil. Chicos. Voy a hacer pipí. No tardo. Vengo ahora mismo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gracias. 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 Vale, ya estoy. Yo lo que quiero ver es cómo se le ve a menos 13. Yo quiero ver cómo se le ve a menos 13 el juego. Menos 13. Ibai ya no está ni jugando. Que se le petó el ordenador otra vez, ¿verdad? No me digáis que se le petó el PC a Ibai otra vez. Hola, Zapata, ¿cómo estás? Vale. Aceptar viaje. Aceptar viaje. Aceptar viaje. Me choca demasiado aquí en Ibai. Ah, pero es que el juego va muy mal. Es normal que choque, ¿eh? Aquí choca hasta el más pintado. Aquí literalmente no se premia la habilidad al conducir. Es que el juego va muy mal. A mí lo que me parece que está súper desproporcionado es toda la economía del juego, ¿eh? A mí me flipa que toda la economía del juego esté como el culo, ¿eh? O sea, que te sea más barato reparar un coche completamente destruido que repostar me parece una locura. ¿Recomiendas el juego tal y como está ahora mismo? Ni de coña. O sea, ni de coña. O sea, el juego va lagueado. Los NPCs, la IA está horriblemente mal gestionada. El juego repetitivo porque no hay variedad en los clientes en plan de que te digan cosas, pues, conversaciones más fluidas, ¿sabes? Es decir, el juego es muy simple. O sea, lo mejor que tiene es el mapeado, pero va muy lag. Lo mejor es el mapeado. Pero el resto, el resto no... El resto no está bien, es decir, los juegos... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, señor? Mire, vamos a hacer una pequeña maniobra aquí, ¿vale? Si no le importa. ¿Veis? Es que voy... O sea, miedo me da cuando se haga de noche del todo, ¿eh? ¿Recomiendas streamear en TikTok? Tampoco. Vale. Va muy petado de FPS, amigos. Ah, como volante. No funciona el volante en la Play. En PC sí, pero en Play no. Y en PC me explota el PC. Acabáis de ver eso, ¿verdad? Me van a chocar. ¡Me van a chocar! A ver cómo hago para girar a la derecha ahora. Gracias, crack. ¿Qué volante tenías? ¿G-29? Sí. Si no hay nadie, ¿por qué frena? A ver, es que bugs como tal no hemos encontrado, pero... Pero, ¿cómo te digo? O sea, el juego es un bug ya de por sí, porque va lagueado. No, no, lo siguiente. Claro, fallos como tal en el juego no hemos encontrado, porque no, porque tampoco, ¿sabes? Tampoco es un juego que... O sea, si falla algo de un juego tan simple, apaga y vámonos. Lo que falla es el... La optimización. O sea, está terriblemente mal optimizado. Pero muy mal optimizado, os lo digo en serio, ¿eh? Esta la cita entera, teóricamente, escala 1-1. Perdón, perdón, es que se me ha lagueado el juego, señor, no puedo hacer nada. Anciano. Bastante hago con que le voy a llevar al lugar. Es que va muy lagueado, tío. ¿Vosotros no lo notáis? O sea, se notó un montón. Mira lo que tarda en frenar el juego. Mira, estamos con la dirección jodida. Y tenemos el símbolo de frenos encendido también. Increíble. Mira el mapeado como carga mal. Parece el GTA. Mira cómo van cargando todos los props. O sea, horrible. ¿Cuánto queda para llegar? Un kilómetro. Y me llama psicópata, el abuelo. Madre de todas por culo, abuelo. Mira lo que voy a hacer para dejarte, mira. ¿Qué te ha parecido? I can't believe I paid for such terrible service. Anda, hombre. Paga y cállate. Bécil. Vale, me veo a otro garaje, tío. Ese garaje me tira hasta la pinga. Aquí hay uno, mira. Garaje de confianza. Aquí. ¿Recomiendas el juego ahora mismo o no? Tal y como está, no. Tal y como está, no. Casi atropelló a alguien otra vez. Es que va muy mal, de verdad. En serio. No. O sea, vosotros lo estáis viendo, pero es que... O sea, sentirlo es horrible. O sea, sentirlo es horroroso. Para que os hagáis una idea, ¿vale? A ver si que han gastado señales aquí, ¿no? Venga, acelera, anda. Que tampoco ha sido para tanto, tío. Tengo el coche reventado. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Sí, sí, o sea, literalmente el juego ahora mismo va muy mal. Silver, muchas gracias por esos 13 meses. Grande, grande. Muchas, muchas gracias por esos 13 mesados. Me está poniendo nervioso este tío. Apártate ya de mi camino, tío. Crazy Taxi. Eso sí era un juegazo de taxis, amigos. El Crazy Taxi, ese es el verdadero juego de taxis. Por excelencia. Eso sí era un juegardo. Hay primera persona, sí, pero es que va muy lag. No es que solo haya lag en el juego visualmente de FPS. Es que hay un input lag del mando con el juego que flipas. O sea, yo le doy y tarda como medio segundo en responder, ¿sabéis? El mando. O sea, yo, por ejemplo, le doy a la primera persona y tarda como un segundo en cambiar. Y la dirección lo mismo. Es que no freno al coche, tío. Y encima esta peña que frena en seco cuando le sale de los... Más lag todavía. Ahora las luces de la ciudad. Bueno, bueno. Esto es increíble. Esto es increíble. Si ya iba a petar el juego ahora ya, ¿para qué queremos más? Y me cierra, tío. Esto es como la Fórmula 1, tío. O sea, ese coche literalmente lo lleva RD Javi, tío. Es increíble. Espera, que ese se quiere meter para la izquierda. ¡Avanzad! ¡Por favor! Otra vez al taller, tío. Qué mal que lag... Es que va muy lag, chicos. O sea, no sois conscientes de lo lagueado que va en la ciudad, ¿eh? Voy a descansar toda la noche porque es que si no va a ser injugable. Va a ser injugable. Os lo digo en serio, ¿eh? Es que ahora con la puesta de eso lo va muy bien. Tío, no hay manera de bajar en los gráficos de ninguna manera, tío. ¿A qué nivel de dificultad? Es que solo hay gama, tío. Solo hay gama, loco. No puedo cambiar nada. Aquí hay un cliente. Vean los coches como van de lagueados cuando... De lejos, tío. ¿Cuánto te dura el coche nuevo? Sí. Son las 8 y 10 ya, ¿eh? Vamos a ir para el ralosito enseguida, ¿eh, chicos? Esto habrá que ver si lo actualizan en los próximos días, pero me molaría hacer una serie para YouTube de esto, ¿eh, chicos? No sé cómo lo veis. Está fatal, Mickey Mal. Está fatal. Pero fatal es muy mal, ¿eh? O sea, fatal es horriblemente mal. Te lo digo en serio, de verdad, ¿eh? No gastes tu dinero, de momento. Por favor. O sea, no lo hagas. Va muy mal el juego, pero muy mal. O sea, menos mal que estas compañías no pagan por hacer promos de estos juegos. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque si pagaran, madre mía, literalmente defender esto sería defender lo indefendible. En serio. Os lo digo de verdad, ¿eh? En serio. Va muy mal, va muy mal. La IA es nefasta. ¿No ves? Va lagueado. Es que no, no tiene ningún sentido el juego por ningún lado. No tiene ningún sentido. De verdad os lo digo, ¿eh? Está muy verde. Sí, sí. Y píllatelo en alguna página en plan Instangaming o algo así. No te gastes lo que cueste, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Parece que lo crearon los mismos de Ciberpun. A ver, comparar esto con Ciberpun es un poquito arriesgado, ¿eh? Te lo digo. Ciberpun salió mal, pero no me jodas. Venga, Nico. No vuelvas por aquí, por favor. Volveré. Cabrón. ¿Cómo es el mapa de grande? Pues... Pues toda Barcelona, en teoría, escala 1-1. Lo que pasa es que hay zonas bloqueadas. No sé si es porque hay que subir de nivel o por qué, pero en teoría es escala 1-1. Hola, Juanito. Hola, Fernando. Sí, no. Es lo que faltaba, que te vendan de leces. Era increíble ya. Vale, metemos por aquí. Tiro las motos, tú. Tenemos 4.900 euros y empiezas con 3.000. O sea, hemos ganado en todo el directo 2.000 euros. Tampoco está tan mal el juego. A ver, el juego va muy mal, cabrón. El juego va muy mal. O sea, que se me ha estallado el PC. O sea, que no lo puedo abrir con el ordenador. No lo puedo abrir el ordenador. O sea, no lo puedo abrir en el ordenador el juego. Lo tengo en Play 5 porque no lo puedo abrir en el ordenador. Lo abrí la primera vez y me dio pantallazo azul. Lo abrí la segunda y me empezó a pitar el sai del ordenador. Olvidaos. Olvidaos. El juego está fatal. Vale, listo. Pues nada. Chicos, guardamos la partida. Que no se me había guardado ni la partida. Nada, increíble. Acá. Vale, listo. Bueno, muchas gracias por ver este videíto estrenando el Taxi Live a City Driving Simulator. Y nada, a ver si hacemos un segundo capítulo con Janusen y su empresa de taxis, Taxizen. Y los que estéis en TikTok, veniros para Twitch, amigos, que ahora vamos a seguir con el GTA Roleplay. Amigos. 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 Gracias.